Que el trabajo para el Acueducto de Borrillo, nosotros estamos en pie de lucha y nosotros estamos aquí para buscar las soluciones y escuchar las problemáticas de los comunitarios en cada sector. Y nosotros tenemos que dar respuesta a la palabra empeñada de nuestro señor presidente Luis Abinadel y nuestro señor director Wellington Aynó, de dar fiel cumplimiento a que se discuten las obras de INAPA en cada uno de los lugares. Porque el compromiso del presidente y de Wellington es llevar agua potable a cada uno de los sectores, a cada uno de los hogares de cada dominicano, pero no solamente agua, sino agua de calidad. Y nosotros por eso estamos, trabajamos sin descanso. No hay fin de semana, no hay día de fiesta, nosotros siempre vamos a estar al servicio de la institución que estamos presidiendo y al servicio del pueblo que son ustedes. Y el compromiso que nosotros asumimos de estar en el puesto para dar el servicio a la población. Esta comunidad va a dejar de pasar trabajo, de cargar agua en burro, caballo y en camiones, porque aquí tenemos ya la máxima autoridad de San Juan, Carlos Morillo Chijo. Mi nombre es Erick Montero, soy el alcalde de Jorgillo. Agradecemos eternamente el gesto de Chijo, Carlos Morillo, de venir a esta comunidad en auxilio de todos nosotros que necesitamos el líquido más preciado, que es el agua. Agradecemos grandemente su gesto, aquí está Chijo, tratando de resolver los problemas que afectan nuestra comunidad, Jorgillo. Muchas gracias, hermano. Sí, muy agradecido, siempre primeramente de Dios y por qué no de nuestro querido subdirector Carlos Morillo, que nos ha escuchado, nos ha oído, está aquí y nosotros creemos que el problema va a ser resuelto y solucionado por su intermediación a favor de esta gran comunidad. Bendiciones y muchas gracias. Pues nos llenan de satisfacción tanto a nosotros seres humanos como a Dios y esperamos, verdad, que Dios siga bendiciendo, iluminando la mente de estos hombres que están al lado de nuestro querido presidente, verdad, para que actúen.